Cada uno de nosotros nos hemos preguntado quién sería el ganador en una batalla Stryker Eureka contra Gypsy Danger. Si quieres saber la respuesta, pues comencemos. La respuesta corta es sí y no. Stryker Eureka tiene la suficiente movilidad, fuerza y potencia de ataque para rivalizar y superar a Gypsy Danger. Pero Stryker tiene un sistema de energía interno que puede imposibilitar una autodestrucción efectiva, como sí podría serlo Gypsy Danger. Por lo que si Stryker orilla a Gypsy Danger a autodestruirse, entonces Stryker sería el ganador. Stryker no quedaría del todo bien, pero la soportaría. La parte del no es en cuanto a los pilotos. Suponiendo que Stryker tiene sus mejores pilotos y Gypsy sus pilotos estrella, Stryker sigue con la ventaja en cuanto a la velocidad y precisión de movimiento. Pero Mako Mori y Ryleth Becker tienen un nivel de sincronización que solo podrían soñar los pilotos de Stryker. Por lo que sus decisiones serían más estratégicas y cada movimiento pensado para ganar. Yo creo que Gypsy con sus pilotos estrella tiene una gran posibilidad de ganar. ¿Y qué opinas tú? Nos leemos en los comentarios.